¡Suscríbete al canal! 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 Que arreglar zapatos Siriacos Entonces ahí Dice que al bajar Vieron una viejita que Como que tenía intención de subir y no subía Un sombrerote grande Así muy Pero no era tan noche, era como las Pues yo creo como las 10 de la noche Entonces dice que Les saludaron Buenas noches Ni los peló Ni siquiera les hizo caso Yo creo que su afán era Tratar de Subir la plaza Ellos pues no, no se No le hicieron caso, se fueron a Se fueron al hospital Ya este De regreso Dice que era, pues yo creo que Serían las 12 de la noche Cuando ya venían de De vuelta Y este Y al dar vuelta Ahí, hoy Ahí en el Oxxo Hay un nogal Ahí en la En la Afuerita de En el estacionamiento De ahí del Oxxo Al dar vuelta Ahí estaba la viejita Pero todavía no estaba el Oxxo No, todavía no estaba Era una casa antigua Que estaba ahí Entonces dice que al dar vuelta Ahí estaba la viejita Bajo el nogal Y le dijo Vámonos rápido Porque tengo miedo Me da miedo Esa señora Y no Ahí van casi Casi como Corriendo Rápido Rápido Dando vuelta Al mercado De los Ovalle Al dar vuelta Ya para venir Hacia Todo esta Todo esta Lo que es Toda esta calle Al dar vuelta Ahí Ahí estaba la viejita Y se viene No Pues este León Pues más Venían rápido Se vinieron casi volando Dice que estaba un policía Ahí en la puerta De la presidencia Y que le daban ganas De decir De decirle Esta viejita Al policía Este Venían Muy rápido Y este Entonces aquí Había Estaba más Más profunda La La bajada Del puente Esto estaba No 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 tan a este nivel Sino que Como que Era muy bajo Entonces Este Dice que La bajada La bajada La bajada Estaba rara No era No era así Directa No Sino que Sino que Bajaban hacia allá Y luego Tenían que regresar Y luego ya Subir al puente Y venir Dice que Este Al Al bajar Se dieron cuenta Que la viejita Estaba en el Mero en medio Del puente No extraña Chaparrita Con un sombrerote No será la misma Que nos dijo Jaime El domingo pasado Que dijo Que dice que Que iba A esperar a su mamá Allá A la fábrica Dice que Vio Una Que traía Como una guadaña Algo así No Pero también Dijo Que fue Y O que Lo mandó El mandado Y fue Y dice Que ya Cuando regresó Estaba una mujer Aquí Mero en medio Y luego Pues se regresó No lo dejó Pasar Se regresó Ah El se regresó No sería esa misma Sería Yo creo No Dice que Dice Aquí si había una farola Yo creo que Sería la misma Que está aquí No sé si sería aquella Esta yo creo es nueva O a lo mejor esa Era la que estaba aquí Dice que Que se notaba Ahí estaba Entonces Dice que Al bajar Ándale Ahí estaba Y lo que hace es Este Pues Que más hacían No les queda otra Más de que pasar por ahí Pues dice Pues me agarró de la mano Y Corre Le me pasó ahí por Me aventó En un lado de ella Y Y Ya pude correr Y Y luego Le siguió él Dice Nos vinimos hasta Ahí hasta Donde estaba la farola Ahí estaba Ahí No se movía Ahí estaba la vigía Pero Que Como 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 Volaba Este Se aparecía Donde ella quería Así Nada más Instantáneamente Porque su condición De viejita Pues Era bien difícil Que avanzara Tan rápido Como ellos Que estaban chavillos Dice que Ella tendría Como algunos 12 años Y él Pues algunos 15 O sea Si eran Chiquillos Este Y No Dice que Era su tío Tío joven Este 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 Y eso Le pasó En esa ocasión A Esta Ex alumna De la Escuela Secundaria Técnica 18 Allá Me la platicó Hace ya Muchos años De Ese Ese relato Ese relato Y era noche Ya de noche Pues cuando regresaron Ya para acá Dice que iban Como a las 10 O 10 y media Por ahí Cuando regresaron Eran después de las 12 La hora En que Les pasó eso Y yo si recuerdo Haberla visto A mi una vez Me pasó algo así Similar ¿Dónde? De Era Andaba El pato Este ¿Cómo se llama? Arturo ¿No? Edgar Edgar Arturo El de Carmela Ibarra Entonces era él Y Es que nosotros No recuerdo Pero éramos como unos 4 o 5 Entonces se hace cuenta Que Hubo un tiempo Que nosotros Andábamos descalzos Porque nos jugaban Bastantes carreras Y descalzos Nos quitaban los restos Los zapatos Los tenis Y jugábamos Y nadie nos ganaba No Eran unas liabras Nadie nos ganaba No nos ganaban El pato El biche Y Nos quitaban Y no hacían las carreras Allí en la calle Hace como ríos Que andábamos Y ganábamos Que vamos a Unas carreras Apostamos No sé Las cocas O O ferias La historia dice Que las carreras Se Bueno Pero estas eran de caballo Estas se realizaban Allá A principios de 1900 Hasta 1950 Y tanto 60 Porque todavía A mí me tocó Este Conocer a A un viejote Que venía A A hacer las carreras De caballos Allá En 1960 Ese viejo Le decían Panza fría Un hombre De mucho dinero De allá Del lado De parras Panza fría Panza fría Que se juntaba Con No Le decían panza fría Porque Porque Nada más Se amarraba La camisa Aquí Nomás Estaba gordo Así Grandote Medio Panzón No Hacía así Uno en la camisa Y Siempre traía El ombligote Y la panzota De fuera Por eso Por eso Le decían Panza fría Y Ese Panza fría Dicen que tenía Mucho dinero Y Venía a las carreras Ahí por ahí Esa gente Se dedicaba Mucho a las carreras Y era precisamente En el lado De la calle De aquel lado De la plaza Que es la Viviesca Desde la calle De Don Mauro Desde donde tenía La tienda Don Mauro Ahora Ahora es Tortillería Ahí De la tortillería Hacia arriba Toda esa Toda esa calle Estaba muy planita Y muy Muy húmeda Las mujeres Les daba por Por tirar el El agua Del Nijayote En la calle Que le llegaron A decir El barrio Del Nijayote Porque Este Tiraban el agua Y yo creo que Con la cal Del agua Más lo húmedo Pues se da de cuenta Que estaba Esa pero Esa calle Pero como Pavimentada Ya tiro Planita Y bien Bien dura Si Y aunque Todas las calles Eran de tierra En aquel tiempo Todavía Ni para cuando Soñáramos Con que pusieran El pavimento Aquí en General Cepeda Allá Dicen que Por el 40 Por ahí Fue cuando Pusieron la pavimentación Desde Desde el Entronque Llegando hasta La plaza De arriba Y Nomás le daban Agueta Allí A la A la Plaza Y Por la otra calle Hasta la presidencia Todo eso Era nada más Lo que estaba Este Pavimentado De ahí Para real No había Todas las calles Estaban Estaban de tierra Bueno Pero estábamos Platicando De las carreras Y yo Yo metí Lo de las carreras De caballos Pero ¿En qué lado Corrían Allí en la plaza? No O sea Nosotros Corríamos Donde Fuéramos Andábamos Y salían Unas carreras Y no nos Ganaban No nos Ganaban O sea Yo pensé Como este muchacho Es de aquí De ahí De por el lado De la plaza De ahí De Sí Por la del Sabeta La de Madero Por la de Madero Y Viesca Que es donde Estamos platicando Del lado De las carreras Esas Yo Por seguro Que estos siguieron Las carreras Pero ya no De caballos Sino De ellos mismos Ahí era el barrio Todo eso Andábamos Todo eso Y pues jugábamos Todo eso Y bueno Entonces te digo Y también andábamos En todos lados Íbamos a A nadar A los arroyos Y matando Trigueras Y ardillones Y bueno Todo lo que matamos Lo comíamos O lo vendíamos Entonces Entonces recuerdo yo Que Íbamos nosotros Y nos aventábamos Descalzos También Íbamos Íbamos Y descalzos Y como que Nos impusimos Un tiempo Bueno Entonces nos fuimos Y nos metimos Por el callejón El callejón Que está Atrás del box Que va a dar Allá la virgen Cerro la virgen Por ahí nos fuimos Y vamos Entonces ya ves Que están Las Los 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 Vagos Las sequias Grandes Las sequias Grandes Son que Está el vago Grande Y luego una sequia Que sigue Hay como Dos o tres Sequias Vagos Hay grandes Bueno Entonces nosotros Nos fuimos Y ahí vamos Porque también Buscábamos Pájaros Pájaros Y Sí pues Morridos Todo Le tirábamos Entonces ahí vamos Vamos Y llegando ya casi A la Compuerta Donde está la Compuerta De piedra Y vamos Por ahí Y vimos A un hombre Y el hombre Estaba todo pelón Todo pelón Y andaba en pura Como trusa Pero no era trusa O sea Era A lo mejor Era hasta un indio Pero ese estaba Todo pelón Y lo vimos Y volteó Y sí era Como estaba Medio ¿Cómo se llama? Tenebroso Sí Estaba feo El viejo O sea Y desconocido No supimos Ni quién era Y nos vio Y nos asustamos Porque es como ¿Qué cosa más? Nos entró bastante miedo Y nos dice Órale Todos corrimos Y el pato Pues estaba chiquillo Además el pato No Este Platicabas El pato siempre nos seguía Y platicaba No le entendías al pato Lo que hablaba No le entendías Y todos corrimos Y dejaron al pato ahí Pues me regresé Y me lo Cargué al pato Y vámonos Y vamos todos Corriendo Llegamos Entonces nos vinimos Y bajamos acá Por la calle De esta cosa más De la entrada Por la calle Que es la de General Cepeda Bajamos Entonces está ¿Cuál casa está? A ver Más o menos Antes de llegar La cosa más Antes de llegar Con el pingo Sí Bueno Donde está La tienda De los Rodríguez De un José La chiquilla Para este lado No sé si te acuerdas Ahí Había como unas tapias Y estaba abierta La puerta O sea Sí Entonces nos vinimos Y ya llegamos así Y pasamos por ahí Y ya se dijo No pues vamos a orinar Nos metimos Pues ahí está Te digo que algo similar A lo que estabas diciendo Tú de la viejita Que caminaban Y lo miraban aquí Que lo miraban Más adelante así Pues nos vinimos Llegamos y nos metimos Y pues ahí no estaba El pelado ese No hombre pues Salimos corriendo otra vez Ya ni hicimos Y fuimos a orinar Pero si Una cosa Ese viejo pelón No será el hombre ese Que dicen que vuela Puede ser Porque no Este ¿Cómo se llama? Tiene la Tiene la mirada Como de águila Algo así como De Como pájaro Pero Este No han dicho Si tiene pico O no Pero Regularmente Anda como encuerado Y Será en Pero era de día Era de día Era de día A lo mejor Andaba saliendo de fuera Hay que hacer si tiene una A mí me llegó a contar Este ¿Cómo se llama? Gerardo Dante Najera Que está casado Con una hija de Marines Y Él me llegó a platicar Que Dice el que Cuidaba ahí Que Se sortean Un día Ver las La escuela Y la secundaria Otro día Y así Dice que él estaba ¿Cómo se llama? Pues sí Estaba cuidando Ahí Estaba velando Estaba velando Y dice que estaba la luna Con ganas Y luego dice No pues de repente Que ve una asombrota Así con ganas Y volteo Dijo Era el Pájaro ese Dice No Dice Pasó Dice Y así estuvo Dijo Dos o tres días seguidos Cuando dice que De repente Él empezó A ver Que la A escuchar Que la tela se movía Me imagino que había tela De esa no antes O todavía Si Había una tela De borreguera De esa que le dicen Bueno Dice que la tela Empezó a moverse Sí Dijo Que es Y si no Se quedó viendo Dice que muy bien Que sí Y dice que era El animalete Se brincó O sea Brincó Y cayó Y dice que lo vio Y que fue Y se metió Y cosa más Como un aljiber Que tiene ahí No sé Y algo así Comentó Dice Y cuando no se metió Al aljiber Dijo Se metía Hacia de que lado Ya como Con los charugados Por de que lado Por carrizal De que lado O sea Yo también Va un arroyo Por ahí No Dice que por ahí Se metía ahí El cosa más Por ahí se metía O sea No sé Dice que Dice de hecho Dice Todos los días Dice que lo llegaba A mirar Cosas más Que entraba Y allá le tenía Calculado la hora Y dice que sí Que entraba Me imagino que entraba Y andaba Todo el rato aquí Dice Que dices Que te contó También De Que Como se trapeaba Con el diésel Algo así Te contó Que quedaron Las huellas Marcadas Sí Dice que Unas huellas Así Tapa Sí Dice que Sí Pero es que Dice que Entraba De dos Dos O tres Cosas más O sea Dice que entraba Entraba a la escuela Pero dice que Se metía en aljiber Pero dice que sí Que donde Trapeaba Que se quedaban Las huellas Este Porque a mí Me platicó Este Este De la luna Este muchacho ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen Al hijo De Lucita? ¿A quién será? De los grandes Este Pepe No Osvaldo Pero ¿Cómo le dicen A él? Pues está Pepe El más grande Es Pepe Es el libro Luis Es el hueso Oscar Es Osvaldo Luis Yo creo Fue ese El que me Platicó Dice que En una ocasión Andaba haciendo Traía Movida Una muchacha Por allá De aquel lado De la escuela Ya es que Ese lugar Está muy Muy oscuro O sea Muy solo Porque Es este El camino Que Que lleva Allá San Antonio De las cabras Ajá Y Nadie Transita Por Por Pues es muy difícil Que transite Alguien de noche Por ahí Y entonces Dice que Que él estaba ahí Con La muchachona Allí Platicando Y Y pues estaba En lo bueno Cuando Este Dice que Dijo algo Se movió Enfrente Prendele La luz Y le prende Dice como A cuatro metros Cinco Pues no estaba Un viejote Encuerado ahí Entonces sería El mismo que Dice Si Dice Pero no No se le ve Así que Así Este Lo No se le vio Así No le vieron Detalles Sino que Este Este No Se estiró Y abrió Unas alotas Enormes No hombre Dice que Este Pues le da Y no quería jalar Y que al fin Jalo el carrillo Y vámonos Dice que Este Le dio vuelta Y Y Y Y la movida Se le acabó A aquel No pues Porque estaba Hablando de De ese Del pájaro También la historia Esa Cuánto tiene De De aquí Del parque De Que había salido Ah Del que dicen Que andaba Esa vez Vino Ya ves que Había torneos No Igual De De Fútbol Había torneos Y pues venían Todos los días En la tarde A jugar A jugar Y ya se oscurecía Y no sé si ya se habían acabado Los torneos O estaban en el último O total Parece que se había acabado Pero ya Ahora ya La raza seguía viniendo Y vino Esa vez Mauro Mi sobrino Andaba aquí Y era temprano Creo que eran Apenas se acababa de oscurecer Creo que eran como Las nueve de la noche Porque llegó a la casa Y dijo No hombre Dijo ahorita ¿Cómo se me? Me metieron sus tontos Andamos jugando Dijo Y de repente Dijo Pero dijo Que eran varios Y quedan como tres Y que andaban los pájaros Y que Se pararon en las En las cosas me En las farolotas esas En las lámparas Se pararon Y se fue la luz Pero dice que si los vieron Que tenían O sea Si eran Cosas me En las pies O de humanos O sea Pues si los Si los vieron Y temprano Y mucha gente lo vio Si A los cuantos días De que pasó eso Este Yo le pregunté A unos niños Que vienen Por el parque Oye Y por allá nos asustan No hombre Dice Donde nos asustaron Fue aquí En el Aquí Y luego le digo Ustedes andaban Dice Si nosotros vimos Dice Es más Hasta mi papá No De hecho Había señoras Niños Dice que andaba Su papá Y los niños Dice que Que estaba Uno se paró Arriba De la farola Y se movía Toda la farolota Con el peso Del Pelago ese Que andaba Volando Hoy Que tal Que padre se oye Si Que padre se oye Ahorita Porque es temprano Ya más tarde Se oye padre Más tarde Bueno Este Y la vez pasada Que andaban Ustedes Hugo Aquí Y que Me platicaste Que Este Estaban Ahí También Con la racilla Se vinieron a echar Unas chéves A ver Que pasó En esta ocasión Bueno Era Ese si lo tengo presente Era el día 12 de diciembre Era el día Del La Virgen de Guadalupe Y Ese día Nosotros Estábamos aquí En la plaza Y empezamos Nos estábamos Tomando unas cervezas Ahí Y este Arrímense Para que escuchen Porque Y ahorita Nos cuentan más Arrímense Arrímense Que no mordemos Ni nada Entonces Estábamos Estábamos Ahí en la plaza Tomando Estaban Tomando unas cervezas Estaba el monche Ramón Calvillo El Estaba Creo que el mango El hermano de él Este Manuel Calvillo Y estaba un carnal Uno que se llama Se llama Gabriel Estaba Gabriel Mi hermano Y estaba Este ¿Cómo se llama? Este El difunto En paz descanse Este Javier 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 Solano Que es el jamón Entonces Estábamos ahí En la plaza Y no Ahí duramos Todo el día Y nos vinimos Hacia acá Entonces Cuando nosotros Nos vinimos Nos vinimos Y nos pusimos Aquí Desde el puente Pero A unos Diez metros Hacia acá Estábamos ahí En los barrancos De aquí Arroyo Entonces No pues ahí estábamos Y Estaban siguiendo Tomando nosotros Entonces No pues Estábamos ahí Con ganas Y de repente Se escuchó Un gritote Pero gritote Así De una mujer Un gritón Pero Y ya era noche O sea Ya era noche Ya pasaba las 12 Ya era noche Y si vio el grito Y el grito Se vio hacia el lado De abajo Pero si vio para acá Entonces Nosotros Soltamos la carcajada Todo Dijimos No pues Lo tomamos Por otro lado Es Martina Sí Y luego otra vez Se volvió a oír Se volvió el grito Otra vez Y no Y otra vez Dijimos No pues Risa y risa Dijimos No pues Es Martina Que le anda A la hora El viejón Le anda pegando Algo Era cuando El viejón No este Pilo Era cuando Vivía Pilo Todavía aquí Con ella No así estuvimos Y luego otra vez Se volvió a escuchar Y no pues Igual Risa y risa Y luego otra vez Pero cada vez Se escuchaba Más largo Y más tenebroso Se escuchaba Y se escuchaba Y así estuvo Y entonces Ya nos empezó A dar cosas más Nos empezó A dar miedo ¿Dónde mero están ustedes? De aquí De aquí Donde está el puente Como unos 10 metros De acá Están lo que era Lo que es el barranco De la orilla Del arroyo Ahí estábamos Y este Pero cada vez Se oía más Fuerte Fuerte Y más largo Y no pues No ya nos dio miedo A todos Dije No sabes que Ya no nos reímos Entonces Y se oía Y se oía Dijo No sabes que Vámonos Y ahorita Estamos yendo Dijo Que tal si ahorita Nos hacemos Que tal si la vemos Aquí cerquitas O algo No si Nos levantamos Y nos fuimos Nos fuimos a dejar A todos A sus casas Porque pues No pues Te vas y Y ya con el miedo De su estado Ya como quiera Y ya fuimos Y nos encaminamos A todos Y ya nosotros Ya fuimos Y llegamos A la casa Pero si Ese detalle Nos pasó ahí Pero Pues no No Imagínate Es ahora Ya Ya anoche ¿Qué dijeron Vamos a que El puente Dijeron También Pues Lo feo Bueno pues Aquí nos encontramos En el puente De De la colonia Bueno le dicen La colonia Colonia El Alamo Aquí donde El domingo pasado Se estuvieron contando Historias De aquí Que pasan aquí Precisamente En este puente Que cruza El arroyo Bueno Quiero mandar Unos saludos A Jorge Cepeda A Jamie Hernández Alejandro De la Rosa Homero Ramírez Eulalio Carrizales José Riquelme Mario Alonso Saludos Profe Le dicen Homero Ramírez Saludos Desde Apodaca Nuevo León Aquí nos encontramos En En el mero centro De Lo que es El puente Aquí es donde Aquí Estaba una viejita Parada Bueno Y también También dice Dice Este Que Les contaron A ustedes También En una ocasión Que estaban Este Jugando a la lotería Ahí con Martín Vean Los Este ¿Nos cuenta Esa? Para Ya ahorita Que estamos Aquí en la ocasión Dijo Bueno Ya que estamos Aquí en el puente Dijo Llegamos aquí Con Martín Con Martín Calvillo Aquí vio Aquí en la vuelta Aquí en la colonia Y Llegamos Y no Llegamos Y lo visitamos Ahí Y ya nos empezó Le preguntamos Que había visto Algo Y nos comentó Que Hubo un tiempo Que todos los días Jugaban Lotería Y baraja Todos los días En la noche Bueno Todos los días Se les hacía De noche Entonces dice Que estaba Uno de ellos De los que estaban Ahí también Era Este Tommy Estaba Tommy Ahí con ellos Ahí jugando En total Ya acabaron De jugar O A lo mejor Tommy se vino Nada más Y todos Sigían jugando Tommy se vino Y así a su casa Se vino Y cruzó Aquí Ya Ya pasaba De las 12 Dice Pasó Dice que cuando Pasó Pasó Y luego dice Que volteó O sea Ya me imagino Yo que Ya había subido Ya estaba Ya arriba En los escalones Dice que volteó Dice que aquí Estaba un pelado Grandote Alto Creo que dijo Que era un güero Sí Estaba un pelado Aquí No era en medio Y le dijo ¿A que viniera? Y este Y el pelado Brincó Trante un brinco Y Tommy pues Se regresó Tommy Dijo Pues vámonos Le hablaron Se regresó Bajo Bajo Tommy Que los niños Que van allá Bajo Bajo El Tommy Y anduvo Y lo buscó Y no Pues no había nada O sea Se bajó Se bajó Y pues Le habló Y ¿Cómo se llama? Y adicionó Pues aquí Mero Pero pues no No hubo nada Y se fue No hay más Está muy alto Aquí para brincar Sí Pues fácil ¿Qué? ¿Te avientas? ¿7, 8 metros? No Pues ahí quedas No Son algunos 8 metros Unos 6 metros Seca No Si quedas ahí Y este Dijo Ese relato Nos lo contó Martín Calvillo Dice que Que sí Pues se regresó Este hombre Pero dice Que ya le entró miedo Ya cuando Ya cuando se fue Dijo No Dijo Y se fue Directo a su casa Ya Cosas ¿Cómo ve? No, no Aquí De veras que sí Bueno Este Muchas de las gentes Que habitan aquí Este lugar Pues les han pasado Cosas aquí Precisamente en este puente Y siempre Yo tenía Como que Esa Este Eh Siempre La gente Platicaba De que De que No se atrevían A pasar por Este lugar Precisamente Por Porque aquí Pasaban cosas Feas Y tal vez En el pasado Este Hayan ocurrido Tragedias O cosas Horrorosas ¿Verdad? Este Regularmente Donde pasan cosas Así Pues es porque Se platica De De acontecimientos Pero también Había que Había que Indicar que Aquí estamos Casi casi Pegados Al 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 Panteón Entonces A lo mejor Por eso Tenga que ver Con lo Con lo que pasa En este lugar Sí Pues claro Pero también Hay que hacer mención De que Este Ahorita que Estábamos En la movida Que nos dimos Hacia acá Se sintió Mucho frío Y allá Estamos calentito Estaba como que Más calientito Allá Sí No sé Si se dieron cuenta De ese detalle Ustedes La semana pasada Este Se nos fueron Yo creo Muchas veces La 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 señal Y eso Pues Este No es No es Son Son condiciones Que 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 no son Normales Sino que Influye Y tal vez En la La cercanía De entidades Que Que nos roban La energía Este Pues La llorona Es otra De las De las Cosas Que se dice Que pasan Aquí Por esta Por el Transcurso De aquí Del río Y la gente De aquí De aquí De la Colonia Pues que Más Que A ellos Es a los Que más Mayormente Les ha pasado Y es muy Notorio Que 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 Esa Cosa Este Al 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 Evidenciarse El grito De la llorona Este No puede ser Otro grito Diferente Porque Pues Los burros Empiezan a rebundar Y los 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 perros Aullar O sea que Es este Por eso Se Por eso Se Podemos Asegurar Que Que Si Es Que Si Es Este La cosa Mala Como Decía Mi Abuelita Si No se Este Si Tengamos Alguna Otra Ahorita Mientras Me acuerdo De Bueno Ya se las he contado Por la Vamos a A Decir Otra vez Porque Pues ya que Estamos aquí Del Del Niño El Niño Que Vio Que Iba El Chamuco Aquí Aquí va El Chamuco Dice 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 El Dice El Dice Bueno Dice Una señora Que vive Acá En la Colonia En las Últimas Casas Desde el Lado De Abajo Dice La señora Que Ella Venía Ya ves Que Los De Aquí Cuando Van Cuando Vienen Hacia Acá Le Dicen Vamos Al Pueblo Entonces Aquí Ya venía Ya Pasaba De la Una Una Y Media Por Ahí Entonces Dice Que Venía Y Estaba Un Niño Ahí Parado Allá Donde Empieza El Puente Pero El Niño Dice Que Estaban Asombrados Así Como Que Y Dice Ella Que Pasó Pero Dice Ella Que Cuando Venía Cuando Venía Dice La señora Cuando Venía Dice Que Ya Ya Era La Una Y Media No No Era Muy Tarde Saquigas Pero Ya 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 Pues Ahora Los Niños Están En La Casa Y Dice Que Le Dijo El Niño Dijo No Dijo 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 Ahorita Dijo Que Pasó El Remolino De Tierra Dijo Era El Chamuco Era El Diablo Dijo Dijo Iba Que Traía Tres Bolas De Colores Y Que Y Se Acabó Sorprendido Porque Vio Vio El Era El Diablo Que Iba Con Carcajadonas Y Risa Y Pasó Y Se Pasó Todo Eso Entonces Se Pone Uno Pensar Y Dice Entonces Las Cosas Pues Si Todo Lo 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 Que Hemos Escuchado Y Gente Gente Mayor Y Gente Más Atrás Todavía Dice No Pues Ya Ves Que Se Suelta Cualquier Dijo Dice Ya Se Soltó El Diablo Y Así Decimos Todos Así Decimos Todos No Si Recuerden En Aquellas Años Atrás Aquellas Semanas Santas Se Acuerda En Semanas Santas Que Se Venían Unos Polvaderones Que Hasta Se Traía Tierra Roja De Otros Lados Y El Cielo Se Ponía Rojo Rojo Y Y Como Se Ya Decía La Raza No Pues Se Soltó El Y Los Días Santos Ahora Cuando Se Pensaba Así Como Dices En Una Ocasión Así Ya Bueno Está El Eclipse Ya Está Iniciando El Eclipse De Luna Iniciando Ah Te Digo De Semana Santa Lo Que Dices De Que Ha Solto El Diablo Por Los Aironaz Todo Eso En Ocasión Estaba Jugando La Lotería Eran Como Las Dos O Tres De Tarde Igual Taba El Airas Entonces Estamos En La Lotería Y Y Se Vino Un Remolino En El Rancho Un Remolino Entre El Camino Y Entre El Remolino Salió Un Caballo Salió Un Caballo Y Se Paró En Frente Donde Estábamos Se Paró De Manos Relinchó Y Así Como Enojado Y Se Fue Otra Vez Que Ese Día Quién Sabe Sería El Diablo Eso Aquí En La Boquilla De Ser Si Era No De Cuenta Que Salió De Repente Entre El Remolino Pero Como Un caballo Enojado Se Se Paró Si No Estábamos Aquí Se Paró Enfrente Se Paró De Manos Y Relincho A Que Hora Dice Que Dos Tres De La Tarde Así De Temprano De Día Hasta De Día Pero Se Vino Un Airaz Si Estábamos Jugando A lotería Habíamos Mucha Gente La Semana Pasada Nos Comentaba Este El Hermano Jaime Que Que A Él Estaba Este Acostado Y En Esa En Esa Ocasión Este Había Una Luna Bien Bonita Y Lo Desperto Dice Que Se Despierta Y Ve Una Sombra Que Se Mueve En El Suelo En O En La Pared No Sé De Donde Le Daba Entraba La Luz De 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 Fuera De La Luna Y Se Proyectaba En La Pared Entonces Dice Que Se Mueve Una Asombrota Y Eso Lo Hizo Que Se Despertara Entonces Dice Que Se Le Hizo Raro Porque Tenía Era Como Una Vaca Pero O sea Este Con Cuernos Dice Que Se Asoma A La Ventana Y Era Era Un Pues Era Una Persona Con Cabeza De Con Cuernos Con Cabeza De De Güey De Toro Y Dice Que Sale No Yo Si Rápido Pero No Dijo Tengo Que Salir Que Es Eso No Dice Que No Encontró Nada Pero Que Era Una Persona Entonces Aquí Hace Ya Un Poquito De Tiempo La Mitología Griega Habla De Un Minotauro Que Esto Pasaba Por Allá En Grecia Por Allá Y Cómo Es Posible Que Esas Criaturas Se Den Por Acá Porque Luego No Es De Extrañar Que Pasan Cosas Tan Iguales Y En Su Calidad De Gente Que Que Poco Ha Leído La Literatura De Esos Lugares Hable De Acontecimientos De Cosas Que Que Pasan Acá Muy Alejados Y Luego Más En La Cultura De Estas Gentes Que Bueno Uno Duda De Que Hayan Leído De Perdi Un Libro Y Este Y Y Y Bueno Que Donde Lo Vio Si Es Raro Que Hasta En Las Películas Creo Que Ni No No Recuerdo Que Si Haya Películas De 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 La Existencia De Esos De Esos Criaturas De Un Señor De La Trinidad Que En La Sierra Llevó Muchos Días Encontraron Un Buda Un Buda O sea De Donde Llevió Mucho Desbarrancó Y Salió Un Buda O sea Que Hace Un Buda Aquí Y Que Le Hicieron No Vinieron Y Se Ya No No Recuerdo Ya No Pero Esos Como Dice Usted Son Señores Que No Bueno Ni Crees Que Que Sean Cosas Capaz De Que Te Mientan Así O Que Digan No 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 Porque algo pasó así Acá por el lado de la puerta Ahí en el Gavillero Pasando la puerta Hay un Entre la puerta y el Gavillero Hay como una hacienda antigua Antes de bajar el arroyo Están las ruinas Bueno, ahí es como una hacienda antigua Ahí las estaban remodelando Unas gentes que vinieron de Monterrey Y me platica Una señora Dice, mire Yo me quedé En un cuarto Porque yo estaba embarazada Mi suegra No, 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 usted En el cuarto, porque usted está Malita Y bueno Y ahí también la suegra Ahí durmiendo Los demás en carpas Y allá afuera Entonces dice que le dijo Le dijo a la suegra Oiga, acompáñeme Porque voy al baño Bueno Dijo Este Nos fuimos Dice Y allá ir al baño Pues es al Pues sí, al monte Al monte Sí Y entonces Este Cuál Pues no caminaron mucho Dice que Que yo creo que Hasta rampa le hicieron Para los discapacitados Y este Y dice que No caminaron mucho Pero que Estaban en sus necesidades Cuando escucha Un tropel Hay algo viene Dijo Este Dice Movían las ramas De mezquites Y le valía Atravesando mezquites Y Así Se paró Dice como Enfrente de nosotros Como a Algunos cinco metros Dice Lo vimos Ella y yo Dice Era Un Era un Este Era un caballo Un caballo Con El cuerpo De hombre De 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 la cintura Para arriba Le dijo No No A ver A ver A ver Platíquemela bien Dígame Como Parecido Al minotauro Parecido A Cabeza de toro Cabeza de toro Con Cuerpo de hombre Y este Era un Caballo Con Con la cintura Hacia arriba De De hombre Dice Y nos vio bien feo Y manoteaba Y no se Y Como muy bronco Porque Pataleaba Y pataleaba Y nos quedaba Viendo bien feo No hablo nada Nomás Bufaba Feo No hombre Y ave maría Purísima Y no se Y como que Empezaron a rezar Ellas Cuanto Caminarían Yo creo que Dice que Caminan Como unos Como unos 8 o 10 metros Hacia donde Hacia las cestas A unos 4 o 5 metros Pasó eso O sea Este Y viste Y Te fijaste En que era un Un hombre Si Si era un hombre No era un caballo No No era un caballo Pero Pero le hacía Como Le hacía Como un caballo Y Y Pero Porque se vino Entre las ramotas De los Mezquites Y le valió O sea Como que Un caballo Normalmente No atraviesa Matorrales Así Este No No Pero Pero Entonces Un centauro Dice Ese le pasó Si Allí vieron Un centauro Este Ve un minotauro Acá En la trinidad Descubren Un 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 Buda Y Bueno Me platican También Que En una ocasión Aquí por el lado De Del 2 Del 2 De abril O En el banco Habían Encontrado Un gigante Que hay De eso Bueno A mi Me lo contó También un señor Ah De hecho Él y otros Lo hallaron Entre un arroyo Dice que si Tendría algunos 8 o 10 metros Pero que Hubo Quien se llevó La cabeza Si De hecho Lo hallaron Entero Lo hallaron Entero Y Un señor Se lo trajo Que para ver Estudiar Entonces El cráneo Estaría que No De algún De algún Entre Más de medio Metro Yo creo El cráneo Y fue En un Arroyo Estaba Descubierto La misma Agua Lo Pues de veras Que son Cosas Cosas Extrañas Que pasan Pero no Nada más Ese Tipo de Acontecimientos Pasan aquí Porque La vez pasada Que vino Santiago Segovia Aquí con Nosotros Este Anduvimos Ahí En el En el En el Ranchito Que está ahí Pasando El puente De cemento La Tenería La Tenería Y había Un montón De gentes Ahí Que los Trajo Este Como Invitados Precisamente A Descubrir El fenómeno Paranormal Que pasa Aquí En general Cepeda Yo fui Invitado Y estuvimos Allí Estábamos En una Focata Cuando De este Lado El cerro Más o menos En esta Aquí Derecho Este Cayeron Un montón De esferas Luminosas De colores Verde Azul Naranja Roja Y así De colores Se empezó Como que Se desgranó Un montón De De Bolitas Del Del cielo Y Y este Y se nos hizo Raro La cámara Las cámaras Y pues Las cámaras Las cámaras Guardadas Nadie No pero que Espectáculo Que maravilla Y en esa ocasión Aquí en las canchas De la presidencia Este Había Unos 15 años Que eran los 15 años De Lupita La La de La de la señora Que vende Doña Chely De Doña Chely Si Ahí Le hicieron Sus 15 Fiesta de 15 años Ahí en la presidencia Y dice Mi hermana Que ella Vio Que Estaban sentadas Con 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 la cara Hacia el Poniente Cuando vieron También que Cayeron Esas Esas Esferas De color También Derecho Aquí para Donde el sol Se oculta Ellos los vieron De este lado El cerro Nosotros los vimos De aquel lado Del cerro Que pasó Eso aquí Y Y Volvemos A lo anterior Son Son Cosas Este Extraordinarias Las que pasan Aquí en General Cepeda Si Pues es que Hay muchas cosas La gente Siempre andamos Todos ocupados Y pensando Todo Lo 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 Que hacemos Y Problemas Que pasamos Y Que voy a hacer Esto Y que voy a hacer Lo otro Y nunca pasamos Y Ni Observan El cielo Ni Observan Bien Porque si pones Atención Si ves Cosas Ya se dieron cuenta Que se terminó El frío El frío Era lo que le iba a comentar Ahorita Que llegando aquí Aquí no se siente frío Ya si estaba helado Aquí no se siente El otra vez A mi me pasó Un detalle Bueno Iba 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 Una Una Chava Y Y yo Iban Nos A la tienda Aquí de este señor Como le dicen La rorra Ahí con el rorro Entonces Iban a esa chava Y yo Y fuimos A la tienda Llegamos a la tienda Y ya salimos Cuando salimos Volteamos hacia Las casitas Estas que están Aquí arriba Todas esas De ahí ¿Cómo le dicen Bueno Le dicen Que las casas Que están Por el cebeto Todas esas casillas Que están Allá en la Allá en la loma Volteamos Hacia ese lado Volteamos nosotros Y entonces Vimos una luz Y las luces Andaba Y se movía Y se movía La luz Y andaba así Pero Haz de cuenta Que las vimos Hacia abajo De cosa más De las casas Entre la loma Andaba así Pero Y las luces Se movían Hacia el lado Del cebeta Y andaban Todo eso Hacia allá Y luego Las luces Se hicieron Hacia acá Y ahí estamos Y dijimos ¿Qué onda con eso? ¿Qué será? Y luego Después ya eran Más luces Y andaban así Y nos quedamos ahí ¿Qué? Nos quedamos viendo Estábamos viendo Y las luces Andaban así Todo eso Y luego después Las luces Se miraban Que andaban arriba Arribita De los techos De las casas Así Y se miraban las luces Con ganas así Y luego se movían Y luego a otra casa Y andaban Todo eso andaban así Y luego bajaban Y yo dije Pues será una bruja O será un ovni Más más ¿Cómo se llamó? Le Ahí platicando Nosotros Dijimos Pues estábamos sorprendidos Desde acá Dijimos No, si ya ser un ovni Porque Andaba todo eso Dije ¿Y cómo se mueve? Dijimos Si andan buscando a alguien Si es la poli Que trae Un faro o algo Anda buscando a alguien ahí Pues no te puedes mover Muy bien Ni rápido Y la luz se movía Así Y bajaba Y Y se movía todo eso Y así ya Y los pies arriba De los techos Dije No, entonces no No es No es ¿Cómo se llama? No es ¿Era una sola luz? No, primero era una Y luego ya Era más Eran más Y luego después Andaban arriba del techo Pero se movían En diferentes Sí, o sea Y zigzagueaban Subían y bajaban Y se hacían No, no No, no No hacían secuencia Así que Fuéranse juntas Andaban dos acá Y tres acá Pero así andaban Y se movían Y arriba de los techos Andaban así bien bajitos Hasta lo usaban los techos Al usaban las casas Y andaban así Todo eso Un dron No podría ser Y lo estuvimos observando No, ahí estuvimos Y ahí duramos un buen rato Hasta que llegó la patrulla Me imagino yo que la patrulla No, miento O sea, sí llegó la patrulla Llegó Y fum No vimos nada Así como lo estábamos viendo Ni vimos que se fueron Ni se apagaron No más Entonces quedamos así Y yo después Vi a los policías Y les pregunté Dice No, dice Yo pensé que usted Les había La misma gente Les había reportado Y yo dije A lo mejor Porque andaban todas esas luces Dijo No, hijo Nosotros vinimos Hicimos el rondín Se pararon ahí Y se fueron Pero No más llegó la ley Se esfumaron Pero sí Los estuvimos viendo Desde ahí Desde Cosa más Desde ahí Desde la esquina De la escuela federal Ahí estábamos viendo Estábamos viendo Y andaban las luces Y todo eso Y buen rato Buen rato Y desde ya Estuvimos viéndolas Y la gente Ni cuenta se dio Nadie se dio cuenta Y nosotros Estábamos viendo Desde acá Y sí Yo digo que era un ovni Digo que sí Era un ovni Y tuvo todo eso Y Es que a veces aquí No pasa No nada más De De sustos De Paranormal A veces también Mucha gente ha visto Platíos voladores O ovni De hecho Yo también he visto Pero ya Tiene rato De eso Acá los chavos No tienen nada que contar Que se haya pasado O algo Andale chato Aprovecha Este En una ocasión Vimos nosotros Allá Pero Estábamos sentados Ahí en la esquina De Entre Viesca Y Zaragoza Ahí hay una casa Que casi Casi nunca la habitan ¿Zaragoza es que hay arriba? Sí Esa es la calle Del Voxo Con la de Viesca Ahí estábamos sentados Y estábamos viendo Hacia el lado del castillo Como Como Unas luces Que Haz de cuenta Como Unas luces Amarillosas Pero No grandes Si no Como que aventaban Así como Como las baterías Que había De aquellos tiempos De 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 un foquito Aventaban Y se iba así Como que Dando vuelta Y caía Y luego de acá Aventaban otra vez Y se acerca Como que iban Luces Alguien aventaba Y luego Se venían Se regresaban Ajá Y le digo yo A este Era Pedro Sosa Ahí estábamos Platicando En esa esquina Y le digo Porque Allí vivió Su hermana En esa esquina Entonces le digo Oye Vamos a ver A ver Que Que es eso Primero me dijo Que si Pero luego Le sacatió No Dijo Es que son Brujas Entonces Esas luces Que se veían Aquí Arriba De las casas Seguramente Que serían A lo mejor Brujas Pues si De hecho A lo mejor Si Pero Porque dicen Que se ven Así como Llamitas Hay quien Las ve Que van brincando En el monte Van tan como Brincos Pero es que Las brujas Dan brincos Rebotan Como que Y tú Las veías Que Las veías Pajitas Las luces Igual Igual Si Si Bajaban Así Pero A lo mejor Estas eran Brujas Pesadas A lo mejor Traían Cohetes No No De esas Que el peso Las hace Que se bajen Pero si Traían Luces De hecho De hecho La bruja Cuando tú Es una bruja A lo lejos Se ve Es como Si fue una lumbre Pero se ve Más anaranjada Que amarillo Si Ah si Es más anaranjado El color O sea Es como si Fue una lumbre Pero entre Anaranjado Y amarillo En una ocasión Este Estábamos Ahí Bueno Yo Yo recuerdo Que casi Casi Estaba oscureciendo Estaba yo Fuera De donde De De un lugar Que le decían Antes El Como le decían Ahí El lugar Era un cine El cine Yolanda Antiguamente Después fue Después fue Graciela No Fue el cine Graciela El cine Graciela Y después Fue un Lugar de bailes No me recuerdo Como le decían Ahí Pues Ahí estaba Yo No sé Que estaba haciendo Yo Estaba parado Ahí Y vi Que Que pasó Un ave Pero esa ave Cada que volaba Hace cuenta Como que le prendía La panza Como la Como el color De la luna Así Blanco Y luego Si va haciendo Como Cremita Ya vio el eclipse Mira Como Si estaba viendo Eso Estaba Estaba como Ahí va casi A la mitad Del eclipse Y no nos pusimos Este Como se llama Un fierro En el Si Por si Nos van a Seclizar Vamos a salir Clisado No Yo ni siento Traigo Para el Clis Este Bueno Dicen que Que Iba Iba Se iba haciendo Así como Medio Rosáceo El La panza Del animal Ese Para volver Otra vez Con intensidad Hacerse fuerte Yo creo Que dio Como Tres Tres Alombras En lo que Pasó Yo dije Esa Es una Bruja Y Y me fui A la A la Hipótesis De Que La Bruja Este Lo Lo Eso Lo 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 asegure Más con Algo Que me Platico Mi Hermano Dice Que En Su Escuela Le dice Una Niña No Profe Yo No Me gusta Quedarme Con Mi Aguela Porque Lolo Empieza En la Mañana Muy Temprano A Barrer Entre Los Nopales Y Se Convierte En Coco Y Yo Dije La Escoba Le sirve Para La Transformación Y La Luz La Lamparita Que Llevan Las Brujas En Las Imágenes Ahí En Los Dibujos Y Eso Que Hace La Gente Es No Es Una Lamparita Que Lleva En Si Que 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 Pueden Ir Alumbrando Con Una Lámpara En El Cielo No La Necesita Va A Chocar Con Otra O No No Creo Entonces No Necesita La Luz Es La Luz La Que Le Hace Como Que Como Como Fuerza Para Para Ir Conduciendo Por Donde Va Y Yo Creo Que Es Una Energía Que Guarda En La Panza Para Pues Para Hacer Sus Trayectos O Para La Transformación De De La Del Ser A Del Ser Persona A La Transformación De Animal Ver Quien Quien Sabe Nos Dicen También Que Hay La Posibilidad De Que Ese Ser Que Vuela Sea Un Brujo Y Que Se Transforme En En Otros Lugares Les Dicen Nahuales Que Según Esto Se Transforman En Un Animal Y Aquí Pues Este Pero No Son Alas De De Pájaro Son Como Alas Como De Murciélago Las Que Trae Este Esa Entidad Ese Ser Que Vuela Así Así Lo Vi Yo Cuando Cuando Este Estaba Chavillo Yo Yo Creo Que Yo Tendría Como Unos 12 Años Porque Me De De Aquel Lado De 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 Del Del Negocio Que Tiene Tenía Don José Garza Había Como Una Galera Donde Metían Camión Algo Así O Bodega No Se Que Sería Allí Fue Donde Escuchamos El Primer Grito Pero Íbamos Por Andale Íbamos Por La Calle Creo Que Ya Se Puso Bueno Íbamos Por La Calle Cuando Escuchamos El Primer Grito Un Grito Horroroso Horrible Y Al Llegar A La Boca Calles De Ahí Donde Hace Crucero La Calle De Juárez Con La De Ahora Madero Este Que No Siempre Se Llamó Madero Llevó Otro Nombre Creo Que Era La De La Calle De Carranza O Porfirio Díaz Carranza Creo Si 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 Era Carranza Y la De Carranza Le quitaron El nombre Porfirio Porque La La Cosa Era Borrarlo Hasta El Mapa Porfirio Bueno Pues Una Idea Política Que Bueno Este Se Lo Dejamos A Otras Gentes Este Pero Pero Allí Nos Tocó El Siguiente Grito Y Pasó Por Encima De Nosotros Volando Pero Yo Recuerdo Un Animal Enorme Yo Creo Que Con Las Alas Abiertas Medía Más De 6 Métros Y Cada Que Batía Las Alas Levantaba Hacía Como Remolino Iba Como Que Aventaba Aire Hacia Abajo Y Luego Hacía Como Remolino Y Se Levantaban Papeles Donde Iba Pesado El Animal Ese Y Corre Le Íbamos Con El Doctor Ahí Nos Platicó Mamá No Se Acuerda Si Se Nos Dijo Y Este Y Y Yo Recuerdo Que Nomás Le dimos Vuelta La Manzana Y Vámonos Para La Casa Pero Por Otra Cá Para Que No Nos Fueran Pasar Eso Otra Vez Ya Después De Muchachón Ya Cuando Tendría Algunos 18 20 Años La Volví A Escuchar Otra Vez Pero Ya En La Huerta Del Corral De La Casa De Mi Mamá Ahí Fue La Segunda Ocasión En Que Lo En Que Lo Escuché Y De Ahí Para Acá Que No No Lo He Vuelto A Más La Gente Platica Mucho Última Hora De Dese Pero Ahora La Tecnología Está Más A La Mano Tenemos Celulares Y Cámara Y Todo Y Que No Salga Y A Lo No Nos Acordamos De Sacarla Quiero Reaccionar Y No No Puedes Bueno Vamos a mandar un saludo para Mario Mario Alonso Que nos está viendo ya En Ciudad Victoria Tamaulipas A Su Esposa Azul Y A sus hijos A A Este Ángel Ese Ángel Como nos acordamos De Ángel Y El Chiquillo Chiquillo No No Me Me Como se Llama Ya Está La Más Grande Esta Muchacha Como se Llama Bueno Se Me Olvido Un saludo A todos Ellos Que Nos Están Vendo De Ciudad Victoria Tamaulipas Igual Aquí Vamos A Saludos A Sael Mi Briseño Jorge Luis Gómez Briones Ismael Salas Saludos Saludos Ismael Flores Alberto Jimmy Alemán Sixto Almaguer Saludos Pisto Buenas noches Sixto Almaguer No No Me Equivoqué No Es Pisto Ali López Magaly Gómez Saludos Eduardo Rodríguez Lupita Durán Pepe Grillo Saltillo Ani Cuevas Juanita Almaguer Saludos Salmi Briseño Saludos Hasta Saltillo José Alemán Rosales Saludos Alma Salas Araceli Sánchez Saludos Chely Saludos Dora Almaguer Javier 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 Saluditos Gabriel Sánchez Saludos El Grillo Gled Alejandra Salas Durán Ernesto Vásquez El Chato Rodolfo Rodríguez Saludos Virginia Robles Mora Ricardo Tello Saludos Hugo Saludos Saludos Si no Anestrada Eduardo Aquí nos dice Ahí en la farola Que está cruzando La calle Se aparece La señora De blanco A mi me salió Y a otro señor ¿Cuál farola será? Cruzando la calle De donde será Era esta No es que sea esta Cruzando la calle Y cruzando el arroyo Aquí se Cruzando la calle Ricardo Tello Dice Saludos De la ingeniera De iluminación Ahora no vino Ahora le pusimos la falta Al ingeniero De iluminación Ahora traemos acá A David Traemos a David Omar Santana Saludos Gled Alejandra Saludos Al profe Y a Hugo Pepe Cervantes Saludos 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 Desde Santa Catarina Margarita Torres Hipólito Saludos Desde Ramos También Nos están viendo Desde allá Pepe Cervantes Cristina Luna Eduardo Rodríguez Nos dice otra vez Ahí donde está la cancha Había un barrial Y ahí sucedían Cosas extrañas Será acá En el parque No No es en este En este de aquí Sí Juan Eliazar Gómez Saludos Zuli Vásquez Están los saludos Allí Por parte de Hugo Rosaura Cepeda Marco Antonio Roque Ramos Omar Santana Un centauro Lo que están hablando De mitad caballo Y mitad Centauro Enrique Omar Valderas Homero Ramírez A veces se le conoce En la mitología Como guerreros del sol Mitad caballo Y mitad humano Liliana Calvillo Saludos a Martín Calvillo Que lo está escuchando Martín Lourdes Rodríguez Rosy Zamora La Terquedad Ediciones Irma Álvarez Héctor López Valdés Gladys Ramos José Castillo Rosario Márquez Bueno un saludito A todos ellos Que nos están Sintonizando Todavía a estas horas Y pues Todavía hay más saludos Pero eso ahorita Los damos Un ratito más Eh Continuamos Este Hace Ratito Nos hacían La mención De que Una señora De blanco Salía aquí Por el lado De la parola Y bueno Pues es muy Andariega Esta mujer Yo no sabía Que por acá También andaba Porque de donde más Se platica Es allá En las calles Del pueblo Este De esto No tenía yo Como que Eh Yo no tenía Conocimiento De que hasta Por acá se paseaba Ella Se dice que se Que se iba a casar En el año De 1873 No se casó Porque Porque Pues el novio Le dijo Ay espérame Vestida Y nomás Voy y peleo Y hubo un Enfrentamiento Armado Ahí en San José El Refugio Y este Y ahí Murió Y entonces Ya no vino Y mientras La novia La estaba esperando Ahí en En la iglesia Vestida Y dicen Que le avisó Uno de los soldados De que No Vete para tu casa Pues ya que el ya Marchó Ya lo mataron Y se volvió loca Se desquició Y anduvo vagando Por las calles Hasta que se murió Y vagando Con el Vestido Puesto A los dos Tres meses Que se muere Y Y a partir de entonces Sigue Vagando Por las calles Pero yo tenía El conocimiento Que nada más Se paseaba Allá Por las calles Del pueblo Pero es como dicen A lo mejor El cuerpo O el El bulto Que ves A veces Apeja A una muchacha Joven Pero también Hay 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 historias Que han contado Así gente Que ven Tipos Ya señoras Grandes Viejitas Bueno Pero Ah Si Es que También Los fantasmas Según estos Buenos Se ven En blanco No necesariamente Tenga que ser Una novia Ya Y Pudiera ser eso Este Que Pues hay quien Hay quien Y Pero porque Casi casi más Se ven Que la mujer de blanco Y no Y no El hombre de negro Este Eso es Último La verdad Que dicen Que los hombres de negro Pero No se No se Casi no se No se Casi no se Acostumbra por aquí Que Que se hable tanto Así De que Pues me salió un viejo No y cuando dicen Que es un hombre Dicen No pues sale el bulto Un bulto Un viejo Un charro El charro negro El hombre sin cabeza Ah De esa del hombre sin cabeza Ahí les voy Pues en una ocasión Dijo Dice Este Este Decía mi vecina Ahí Lupe La La Una vecina De mi mamá Pues que está esperando Al viejo Que no llegaba Que no llegaba Y alguien Dijo Parece que ya viene Dice que A la esquina Había una 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 farola Y este Y Y Y ahí donde vive Rodolfo Almaguer Hay Hay otra farola Ya más cerquita Dice que cuando Venía la otra farola A la esquina Dice que Dijo Ay parece que viene Ya Ya estaba Ya más tranquila Y venía caminando Cuando Este Llega A la A la casa De 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 Rodolfo Ahí está La farola En la La banqueta Dice que se le quedó viendo Y Y observa Que viene El hombre Caminando Con un Con Con ropa De Como de mezclilla Este Con ropa De mezclilla Y Y Trae Este Eh Trae una Una Pues se Fija que no Trae cabeza Y que Se fijó hasta En los Guaraches Dice Era un viejo Que traía Guaraches Dice Venía Venía El hombre Pero Pero no Caminaba Sino Arrastraba Los pies Dice Ya ahí viene Ya ahí viene Y al fin Este Llega All Al fin Llega Allí a la A la Esta se mete Asustada A su casa Entonces Dice que cuando Se mete Asustada Cierra la puerta Y no puede Pasar El Pasador De 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 la puerta Entonces Este No puede Pasarlo Por el miedo Que 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 traía La Esta señora Le No No es Pasador Sino era una Andaba Que no la podía Poner Al fin Se recarga Sobre la puerta Y Dice que al Recargarse Este Pone atención Porque Oye que pasa Cerquitas Ahí de Arrastrando los pies Ahí por su Por su banqueta Y Y Este Y Y Después Después De 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 A los Cuantos Tiempo Nos Platican Otro De 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 Sin Cabeza Que Caminaba Por De 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 Banqueta Dice Que Iba Iba Este Estaba Igual La 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 Esposa De Roque Está Esperando Al Profe Roque Y Según Esto Asoma La Cabeza Por Una Ventanita De Su Puerta Se Abría La Puerta De La Ventana Digo La Tenía Una Puertita La Ventana La Tenía Una Puerta Ventanita La Puerta Y La Abre Para Sacar La Cabeza Y Lo Ve Que Pasa Por Allí Estamos Hablando De Casi Enfrente De La Casa Donde Vivían Ustedes Ahí Vivía El Profe Roque En La Casa De Verdad Esa De Mi Tía Peppa Si Ahí Vio Que Pasó Por La Banqueta Y Entonces Bueno Digo Yo Ya Son Dos Dos Este Gentes Que Platican Más Otras Más Antiguas Del Hombre Sin Cabeza Y Y Más Allá Y Más Allá Este El Hombre Sin Este Las Pláticas Que Nos Que Nos Hacen Referentes A Al Hombre Sin Cabeza Y Bueno Pues Es Que Platicamos De 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 La Novia Y Que La Mujer Y Que Esto Y Lo Otro Pero No Platicamos De Y Ahí Está Esa De La Sin Cabeza Pero Está La Otra También La El Charro El Charro Que Que Pasa Allá Por La Calle Sobre Sobre Un Caballo Pero Es De Esa No A 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 Muy Muy Raro Muy Extraño Allá Es Que Andan La Gente Allá 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 Andan Los Policías Allá Andan Allá Allá Siguiendo Andan Estar Uniendo Alguien Si Andan Estar No Pero Para Acá No No Para Acá No Será Allá Por Se No Pues Tantas Cosas Que Pasan Y Que Gente Que Ha Visto Bueno Y Aquí En La Colonia Que No Se Oye Ustedes No Han Escuchado No Son De Acá No Viene Una Ah No Ellos Nos 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 Yo Pensé Que Eran Cada Domingo Oh No Pues Muchas Gracias Al Hasta Saltilla Ya Estaban Viendo Nos Solita Tumapano También Ah Si No Quiere Contar Nada Para Que Lo Vean No Yo Yo Pensaba Que Eran De Aquí De Este Barrio No Esa Colonia Nueva Pero No Se Acuestan Temprano Yo Creo El Otro Ahorita Venían Diciendo Que La Mu No Venían Pasando La Municipal Y Algo Aquí Algo Bien Visto Ahí En Por Ahí ¿Qué tal La de Mi tía Dora Vio Unos Duendes Dónde Mi tía Dora La De Morales Este Dice Que Estaba Ya Ves Como Estar La Vitrina Viendo Para La Plaza Y Que Estaba La Neblina Y Que Vio Que Pasaban Tres Niños Saltando Los 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 Árboles Y No No Se Movían Los Árboles Nomás Saltaban Los Puros Nomás Se Veía Nomás Se Veía La Que Saltaban Los Dijo Que Eran Duendes Uno Saltando Tienes Tienen Que Moverse Y Eran Como A las Ocho Más O Menos La Noche Si Pero Eran Esos Tiempos De Frío Que La Neblina Y Todo Eso Y También Bueno Este Si Se Acuerda Donde Era Donde Donde Cien El Teletón Antes Mi Abuelo Dice Que Vio Como Eso De Las 6 7 De La Tarde Tres Tres Bolas De Fuego Ahí Donde Tenia El Puesto Siriaco Salieron Volando Tres Ahí Con Carmen Domínguez Y Que Ahí Se Pararon Y Ahí Se Fumaron Ahí Un Árbol Alpino Alpino Ahí Se Pararon Y Desaparecieron Bueno Es Que Esas Son Las Brujas Pero A las 6 De Bueno Nosotros Este Como Que Tenemos La Idea De Que Aquí Las Cosas Pasan Pasadas De Las 12 De La Noche Pero No Pasan Hasta De Día No Por Nada Lo Cantan A Las 12 Y A Las 6 De La Tarde Dicen Que A 12 De Mediodía Dicen Que De 12 A 2 De La Tarde Es Hora También Para Que Salgan Que Salgan Como Se Si Platicaba Esta Elena Sosa Cuando Vemos En La Juárez Tía De Pepe Sosa De Gloria Sosa Este Dice Ella Que A Las 12 Miraba Ahí Donde Está La Papelería Alexa Atrás De Cuarto Atrás Dice Que Miraban Como Se Amar Que Miraba Una Señora Que Salía De Ese Cuarto Y Pasaba La Señora Así Todo Es Este Pero Eran A Partir De Las 12 Entre 12 Y 2 Lo Miraban Todos Los Día La Señora Todos Los Días Cuando Ven Así Este Se Acostumbra La Gente Si Se Acostumbra A Ver Tanta Tanta Cosa Dice Que Allí Allí Este En La Casa De Donde Vive Mi Mamá Allí Vivía Mi Goleta Entonces Mi Mamá Le Decía Bueno Mi Abuela Decía Me Levantar Temprano ¿Y a qué hora Se va a levantar? Y decía Pues a la hora Que pasa el niño Pasaba un niño Descalzo Todos Los días En la Mañana Como a las 5 En la Mañana Corre 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 Era un Niño Se oían Los Piecitos De Los Taloncitos Donde Iba Y yo También Lo Escuché Entonces Este ¿Dónde Nos contaron Un relato Donde Sían Unos Tacones Bueno También Así Como Dice Este Profe Que Decía Su Bolita Que A la Hora Que Pasaba El Niño Ya Sabrá Ceder A su Despertador Entonces Ya Estaba Impuesta También Bueno Necesito Hacer Memoria También Me contaron De Unos Tacones Dice Todos Los Días A la Misma Hora Oye La Mujer Y Ya Saben Que Hora Es Bueno Los Tacones Hay Partes Donde Se han Se han Escuchado Pero Uno De Los Lugares Donde Se han Escuchado Pasos Así Tacones Es En La Iglesia A mi Me comentó Este Marcos Que es Marcos Este Hermano Muñeco Marquitos Marquitos Me dijo Que Él Un Tiempo Duró Viviendo Ahí En La Casa De La Casa De Misiones Que Dice Que Él Estuvo Un Tiempo Y Que Creo Que Dice Que Un Tiempo Yo Me quedé Solo Ahí Dice Entonces Dijo Se oían Muy bien Dijo Unas Botas Y Me Acordé Del Relato Que Las Botas En La Presidencia Que Hasta Antonieta Todo Lo Narró Y Todo Le Puso Música Y Todo Entonces Yo Dije No Pues Son Las Mismas Que Se En La Presidencia Dice Que Él Escuchó Muy Bien Dice No Dice Que Escucho No Salí Dijo A ver Que No Nada Nada Dijo Me impuse Dijo Todos Los Días A Escuchar Que Venían Desde Atrás Venían Las Taconotes Las Botas Se Impuso Todos Los Construidas La Presidencia Municipal Y Esas Casas Hasta La Esquina Tenían Tenían Este Más o Menos Como La Como Para el Año De 1600 La Fecha De Construcción De Esas Casas Entonces Más De 400 Años De Existencia Tantas Cosas Que Pasaron En Esos Lugares Y Además De Las Modificaciones Que Le Han De Hecho A Las Casas También Los Acontecimientos Sobre Todo Cuantas Gentes Murieron Y Esos Pasos Esos Ruidos Que Mucha Gente Dice Que Son Como Grabaciones Que Hacen La Construcción Hace Como Que Una Grabación De Un Ruido O Algo Y Se Vuelve A Suceder Este Con El Tiempo Que Son Ecos Pero Dan Miedo O sea Si 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 Fueran Ecos Ecos Pues No Hay Problema Fíjese Que También Hace No Si Fue La Semana Pasada O Antepasada Ni Te Dije Mauro Mi Sobrino Llegó Llegó Ya A la Casa Ya Estaban Todos Acostados Entonces Llegó Y Entró Llegó Entró Y Luego Ahí Está Acostada Y Le Dijo Marita Enojada Porque Dice Que Andan Jugando Ahí Andan Jugando En Las Canchas Y Arran Que Las Doce De La Noce O Once Y Y Ahorita La Gente Se Dorme Temprano Y Y Mauro Iba Llegando Y Él Escuchó El ruido También Que Andan Jugando Pero No Los 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 Niños También Son Duendes Pero Si Dicen Que Son Duendes Bueno También La Existencia De Duendes En Todo El Pueblo Hay Ahorita Que Decía Este Muchito De 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 Los Duendes Que Pasan Allí En La En La Plaza Pero Hay Muchos Relatos En Las Casas Del Donde Se Han Dado Este Esos Acontecimientos Una Vez Me Platicó Doña María La Doña María Una Señora Que Decía Que Le Hacía La A La Bruguería Doña María La Sí La Que Viva Allá Mera Arriba Fíjate Que Esa Casa Era De Don Daniel Flores Era De Su Hermano Mauricio Mauricio Flores Era La Casa De Don Mauricio Y La Esquina Tenebrosa Si No Está Horrible Verdad Entramos Ahora A La Casa Donde Tiene Renta Doña Licha Doña Licha La De Este Del Teto Arriba Ahí Vivía Esta Señora Y Entonces En Una Ocasión De Con Rigo Para Acá En Una Ocasión Este Yo Me La Topé Porque Caminaba Ella Como Para Traer Hierbas Del Monte Y Se Fue Caminando Conmigo Y Yo Le hice Mucha Plática Y No Tiene Miedo Porque Vivía Sola Primero Vivía Con La Nieta Ahí Y Luego Ya Después Vivía Sola Ahí En Esa Casona Tan Fea Y No Tiene Miedo De Vivir En Esa Casa No Le Ha Salido Nunca Nada No Dice Fíjate Que No 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 Tengo Miedo Un Día Así Me Dice Me Salió Una Vibora Una Viborota Enorme Dice No Hace Cuenta Que Dice Yo Creo Que De Gorda Estaba Yo Creo Que Así Mira De Miso Así Como Una Dice Como De La Anchura De Una Gorda De Una Tortilla Dice Y Se Metió Allá En La Cocina Dice Pero Brillaba Esta Viborota Dice Dice Como Que Este Así Como Brilla El Oro Dijo Así Brillaba Dice A lo mejor Están Los Chechos Y Luego Dijo No Se Metió Allí Yo Creo Que No Es Como El Cinto La Vibora No Pero Este Un Viborón Dice De Unos Tres Métros Dice 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 Que De Cocina Dice Pero Yo Busqué Agujeros O Algo En La Cocina Y No En Contró Pero Luego También Me Estaba Dice Ya En La Mañana Amanecía Apagada La La Lámpara Donde Se Consumía Dice Donde Donde Veo Que Se Está Iluminando Y Que Le Tiro El Manotazo Dice Pues No Agarre Una Manía De Un Muchachillo Dice Pero Luego Como Que Sentí Así Raro Y Lo Solté Y Corrió Dice Pero Era Un Chiquillo Era Un Duendecillo Lo Que Me Sale No Pues Traviesos El Susto Traviesos Y Se Platica Mucho De Los De Los Que Hay Allá En En Fiesta Patos Allá Yo Tengo Fotos De Muchachillos Que Andan Allá Pero Mucha Gente Los Que Para Ellos Siendo Negocio Es Una Cosa Como Que Contraria Al Negocio Le Ahuyenta Por El Miedo Y Entonces Pues Yo Pienso Que No Sé Como Que Les Prohíben Platicar De Las Cosas Pero De Que Mucha Gente Ha Sacado Fotos Y Ha Visto Si Pero En Muchas Casas Y Ahora Yo Yo Creo Que Yo Creo Que También Pudiera Ser De La Existencia De De Pequeños Como Se Laman Este Abortos O Niños Que Muertos Que No Lograron Nacer O No Se Y A Lo Mejor Ellos Son Los Que Son Transformados A A Ser Duendes Tal Vez Y Bueno Y Que Tan Cierto Es De Que Te Dan Dinero Centenarios Y Que Tan Cierto Es Que Eso Me Suena Más Como Que A Chantaje Demoníaco Que 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 Un Demonio Se Transforme En Eso Para Hacerle Un Daño A Una Persona A Mí Me Platicó Esta La Esposa De Benito Ya Ves Que Estén En Su Casa De Abajo En Frente De Que De Los Paborreales Dice Ella Que Contaba Chiquilla Que 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 Ella Miraba Que Salían Unos Duentes Y Dice Que Ella Le Daba Dulces Y Los Duentes Dice Que Le Traían Unos Platos Unas Comidas Pero Bien Rica Dice Así Los Duentes Que Salían De Un Agujero Un Árbol Pero Dice Que Salían De Abajo De La Tierra Y Que Le Salían Uno Dos Duentes Y Ella Le Daba Dulces Y Así Y Dice Que Están Muy Buenos Los Comidas Dice Que No Lo Goza Más Que Lo Dejara No Dice Que Si Le Entraba Y Dice Que Estaba Muy Bueno Dice Así Me Morenita La Chata La Chata Tiene Una Prima Y Siempre Andaban Juntas La La Prima Creo Que Es Es Hija De No Sobrina Viene Siendo Sobrina De Rosmari Andale Hija De Rosmari Sí Entonces Esas Dos Siempre Andaban Juntas Y Ellas Me Platicaban Que Allí En La Casa De Rosmari Ahí Le Salían Duendes A Las Dos Y Jugaban Con ellos Don Pedro En Cartera Sí Y No Sé Si En Su Calidad De Inocencia De Niñas Si Algo De Fantasioso Y Algo De Verdad Porque Dice Te Fijaste Cómo Se Comían Las Papitas Estas Les Daban Papitas Dicen Es Que No Tienen Dedos Tienen Uñas Y Con Las Uñas Dice Y No Tienen Lengua Dice Porque Mastican Raro Como que Truenan Así Pero Les Encantan Las Papitas Nos Dejaban Sin Papitas Decían Las Chavillas No Ellas Como Como Dicen Buscan A Los Más Y A La Gente Que No Tiene Malicia Y Que Traían Dice Traían Pañal Los Dos Eran Dos O Tres No Tres Dice Traían Pañal Pero Haz de Cuenta Que Traían El Mismo Nombre Los Tres Nombre En La Camiseta Traían Como Una Camisilla Dice Como Más Bien Como Camiseta Dice Traían El Nombre Juan Pablo Juan Alberto Juan Así Pero Con 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 El Mismo Nombre Más Otro Pero No 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 Es Así Los Nombres Que Ella Me Dio Porque Yo Casi Casi Este No Recuerdo Bien Cómo Cual Era El Nombre Que Me Dieron Esas Muchitas Pero A Las Dos Le Salían Y Pues Estaban En La Incluso La Niña Esta De Rosemary Me Decía Tío Porque El Tío Chacho No Yo Y Entonces Ella Me Decía Pues Como Es Tío Chacho Pues Yo Mi Hermano Pues Yo soy El Tío También Y Me Daba Quejas De La Escuela Es Que Me Andan Pegando Y Es Que Esos Muchachillos Me Tratan Mal Yo Arreglo Yo Yo Los Regaño Y Yo Intercedía Por Ellos Y Esas Muchachitas Iban Muy Seguido Al Museo Y Ahí Me Platicaban Esas Esos Relatos De De Los Duendes Y Mi Agüela No Mi Agüela Decía Que En Aquellos Tiempos Le Salían También Pero Haz De Cuenta Que Ella Decía Que Tenía Que Estar Muy Lista Cuidando Los Frijoles Porque Los Ponía Así Yo Creo En El Suelo Estamos Hablando De Cuando Cuando La Revolución Yo Creo Entonces Dice Que Le Echaban Pasojos De Burro A Los Frijoles Muy Traviesos Pero También Hay Relatos En Los Que Platican De Que Estos Se Transforman En Demonios Y Y Al Transformarse Le Hacen Mal A Los Niños O A La Gente Grande Pero Adoptan Como Que El Parecido No Se De De Un Duendecillo Que Los Ves No No Son Feos No Son Este Demoniacos No Tienen Dicen Que Son Y No Son Como Los Pintan En La En Los Dibujos O En Las Fotos Así Son Son Como Niños Chiquitos Y Así Es Como Los Han Los Han Como Los Han Estado Este Observando Aquí No Se Este Decía Ahorita Que Estaba Comentando De Que Doña María Le Salió El Vivo Si Hasta Mi Cuñada Que Está Casada Con Mi Hermano El Mayor Esta Licha Aquella Que Le Salió El Niño En Un Lado El Kinder Se Fueron Ellos Se Fueron De Aquí Y Rentaron Una Casa En La Colonia Topo Chicos Y En El Centro Bueno Son Centro Allá Por Donde Está El Por La Deportiva El Parque De Béisbol Zaraperas Francisco Madero Estadio Ellos Se Fueron Y Rentaron Ahí Y Ellas Son A Centro Y También Las Casas También Antibotas Entonces De Cuenta Que Ahí Donde Rentaron Ellos En La Calle De Armillita Y A Dos Tres Casas Estaba La Casa De Este Mario Saucedo Por Ahí Estaba Y Ahí Arriba Pasamos El Cosa Estaba La Casa De Agustín Jaimes También Ahí Vive Mi Entonces Dice Que En Esta Casa Donde Vivían Ellos Yo Un Tiempo Ahí Tuve Con Ellos Viviendo No Y Se Oyen Movían Las Cosas Se Oía Con Los Vecinos Y Que Movían Las Muebles Hicieron Un ruidazo Que Traían De Que Lado Y Pues En Si No Hacía Nada Y Luego Una Vez Llegamos Y Fuimos A un Baile Y El Madero Un Baile Grande Y Este Ya Nos Acostaban Nos Tiraron En El Piso Pues Ahí En La Cocina Y Ahí Un Lado Se Estaban Lavando Trastes Ahí Y Le Dije Al Chavo Le Le Oye Dijo Si Que Hacemos Le Dorme Le Que Más Y Le Total La Cuñada Esa Cuando Vivió Aquí La Asustaban Y Se Fue Allá La Siguieron Asustando Dice Que Una Vez Vio Una Vigorota También Vigoró Un largote Dice También Y Dice Que Brillaba Dice Que Parecía Así Como El Oro Es Bien Dorado Brillaba Dice Que Anduvo Así De Unas Veltas Y Se Metió Un Salió Un agujero En Hace rato Se Metió Y De Rata Ya Ni El Agujero Se Vio Un Vigorón Y Esperó Que Lleguara Este El Carnal Ya Le Dijo Y Si Le Sigue Tiene Tiene Mucha Suerte Esa Mujer Para Que La Asusten Y Los Sobrinos Ahorita Están Casados Ya Tienen Hijos Ellos Estaban Haciendo La Tarea Atrás En El Patio Dice Que Vieron Un Niño Que Pasó Y Va El Niño Y Se Le Quedan Viendo Dice Que Entró Y Salió Dice Que Andaba Enojado Y Entró Y Salió Y Y Lo Dice Que El Niño Ese Y El Perro Había Un Perro Que El Flipper Parecía Que Como Un Que No 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 Queriendo Se Le Echar Encima El Perro Bien Bravo Y Ahí Había Un Cuarto Sellado Ese Cuarto Nunca Nunca Tuve Un Acceso Ese Cuarto Y Una vez Le Quitaron Unos Ladrillos Y Había Pero Bastantes Muñecas Pero Bastantes Muñecas En Ese Cuarto Estaba Tapizado En Muñecas Inundado Y Y Mi Mamá Cuando Iba Ahí No Podía Dormir Una Vez Llegó Y Se Quedó Y Este Y Ella Sintió Dice Que Le Agarraron Aquí El Brazo Y Al Siguiente Día Le Dijo A Mi Hermano Dijo No Se Rió Nada Mi Hermano Y Andale Que Piso Así Cuando Me Acostaba Que No Pues Son Los Duendes Que A Mejor Había Estar Duendes Y Ahí A Todos Los Asustaron A Todos Todos Vieron Muchas Cosas De Mi Hermano Donde Vivía Y Atrás Había Una Noria Estaba Sellada También Y Este Y Luego Atrás Había Una 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 Vecindad Y Esa Vecindad Es De Cuenta Que Hay Donde Vivían Ellos Era Una Vecindad Y Salía Hasta La Otra Cuadra Llegas A La Esquina Y Salía Por Allá La Vecindad Entonces Esas Casas Las Tenían Muy Descuidadas Había Unas Que Estaban Cayéndose Atrás En La Vecindad Estaban Cayéndose Del Ya No Tenían Techo O Así Y Una vez Yo Le renté Y Me Enfrente Estaban Como Estaban Estaban Como Unas Tapias Y A Un Lado Vivían Unas Jarochas Y Se Portaban Con Ganas La Señora Y Todos Los Días Me Lleva De Comer Y Las Morras También Y Vente Comer Y Andale No Si Me Querían Mucho Esas Mujeres Y No Se Portaban Con Ganas Y También Iba Con El Carnal Y Andale Y Y Todos Tarde Llegué Y Me Acostaba Y Se Vían Ahí Enfrente En Las Tapias Y Nomás Era Un Cuarto Que Estaba Caído Un Niño Llorando Todos Los Y Yo Acostado Dije No Pues Que Hago Me Enroscaba Y Me Queda Dormido Pero Si Si Todos Los Dielo Ya Me Daba Más Miedo Cuando Llegaba Porque Estaba Tenebrosa El Pasillo Me Daba Más Miedo O sea Cuando Llegaba Me Daba Más Miedo Pasar Y Llegar Que Ya Estando Adentro Dije No Pues Aquí Ya Pero También Estaba No Y Ahí Dijo Estaba Tenebroso No Si Lo Has Visto No Fue Fue A Dar El Jefe Y La Jefa Dijo No Mira Como Estás Aquí Dijo No Dijo No Dijo No Haces Y Dijo Vete Con Pero Si 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 Dijo Cosa Má Si Oí A ese Niño Todos Los Dijas En La No De 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 Aguantar Por De 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 Muchas Casas En Las Que Se Oyen Ruidos Y Y Eso De Los Niños En Una ocasión Escarbó Un Amigo Donde Se Escuchaba Que Lloraban Y Sacó Un Esqueletito De Un Niño Chiquito Y Bueno Aquí La 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 Pregunta Es ¿Por Qué Lloran? ¿Qué Es lo Que Los Hace Llorar? Ahí Se Quedó En La Alma O Les Hicieron Daño De Que Llora Y Entonces Yo Digo Bueno Si Eso Le Pasa A Los Niños ¿Qué Pasa Con Aquellos Que Matan Que Este Lamento Que Ayúdenme Yo Tengo Una Prima Se Llama Silvia Romero Y Vivía En El Centro En Saltillo Una Casa Antiguísima Esas Que Tienen Tantal Partio Y Tiene Entras Y Cuartos Así Unos Diez Y Otros Diez Que Tienen Patio Traspatio Y Dice Que Le Le Salía Un Espanto Y Le Decía Y Le Decía Y En Sueños Y Le Decía Sácame De Aquí Estaba Acostada Y Sácame De Aquí Y Estaba Sola El Esposo Andaba Trabajando Y Le Hablaba Y Le Decía Que Había Dinero Y Que Lo Sacara Y No Sacó Nada Ayer Me Platicaron Una No Este Bueno Ya Ves Que Está La Casa El Maestro Bueno Donde Está La Casa Los Herrera Allá Porque La Calle Es Escobedo No Si Y Ya Ves Que Empieza Así El Tal Va O La Seque Y Por Ahí También Puedes Entrar La Gloria Bueno Que Por Ahí Todos Los Días A Las Dos De La Mañana Entre Dos Y Tres De La Mañana Todos Los Días Todas Bueno Todas las Noches Que Pero Te Piden Con Que Hasta Cuando Escuchas Dijo Te Da Miedo Dijo Lo Andan Matando Más Que No 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 Pregunte Si Era Si Era Voz Hombre O De Mujer Pero Dice Que Si Se Oye Y Pues Imagínate Pues A Esa Hora Pues Todo Es Silencio Cualquier Ruidito Y Este Dice Que A La Mismo Hora Lo Escucha Todos Los Y Llega Al Panteón Y Se Pierde Acá Por El Cerro Todos Los Díaz En El Aire O El Tejocote Por Allá Dice Que Sale Bueno Este Eso De La Ayuda Y Todo Eso Le Pasó A Mi Tío Benjamín Ya Mi Tío Acaba De Morir Hace Dos Piquitos Dice Que Nos Platicaba Que Él En El Caballo Iba Cuando Tras Unos Matorrales Escuchó Que Le Dicían Que Le Ayudaran Ayúdenme Y El Caballo Lo Quería Aventar No Se Bien Bien Asustado Total Encontró Un Esqueleto Ahí Pero Y Lo Junto Le Los Amarró Ahí Los Tragué En Caballo Y Los Llegó Al Panteón Pero Cómo Es Que Cómo Es Posible De Que Un Esqueleto Se Comunique Con La Gente O Se Quedó El Alma Allí Es Es Raro Eso Está Hay Misterio Pues No Bueno Aquí Aquí Donde Donde Viven Las Perchas Yo Recuerdo Que Ya Cuando Estabamos En La Escuela Hace Muchos A La Primaria Vamos A Decir Que Hace Más De 50 Años Escarbaron Ahí Porque Oían También Ruidos Y Gritos Y No Sé En El Corral Sacaron Sacaron Este Estas Espadas Y Cosas Así De Pecheras De De Metal De Españoles Cascos De De Ese Lugar Entonces Yo Hace Poco Le Pregunté A La Percha Oye No Dijo Las Espadas Las Tiene Quién Sáy Quién Quién En Parras Se Las Llegaron De Aquí Por Allá Por Qué Por Qué Eran Esqueletos Les Quitaron Eso Ahí Estaban Enterrados Seguramente Que Los Españoles Que Vivían Aquí Eran Gachos Y Y Yo Yo Me Imagino Yo Vengan A Echarse Un Atolio Unos Tamalitos Y Ya Que Entraron Dales Matanga Y Entiérralos Ahí Vea Yo Yo creo Que Así Sería Eso Les Pasó A Esos Ahí Y Los Otros Oiga Ya Se Dieron Cuenta De De Que Se Está Llegando Como Que La Hora Peligrosa Empiezan Los Perros A Ladrar De Una Manera Muy Constante El Eclipse Ya Está De A Tiro Cubierta La Luna Está Muy Muy Levemente Se Se Nota La Luna De Sangre Dijeron Así Dijeron Que Canción El Lobo Herido No Este Estamos Estamos Haciendo Comentarios Desde Aquí Desde El Lugar Del Puente De Que Comunica A La Colonia La Colonia Y Les Voy A Decir Con El Respeto Que Merecen Las Gentes Que Viven La Colonia Aquí En Alamo ¿Saben Cómo Se Llamaba Antiguamente Esta Colonia La Colonia Del Pujido Así Era Conocido Este Lugar Y En Aquellos Tiempos Ya Con Todo El Respeto Ya Como Que No Hay Que Ser Tan Llevadito Y Le Cambiaron El Nombre A Colonia Del Alamo Nos Comentaron Que Por Aquí Pasaban Muchas Cosas Por Eso Es Que Vinimos A Transmitir Desde Este Lugar Y Bueno Unas La Gran Mayoría Pues Ya Se Las Contamos Pero Este No Se Rimaron Las Gentes Que Nos Dijeron Que Nos Iban A Contar Cosas Aquí Que Tenían Un Buen Montón No Se Algunas Circunstancias Este Yo Creo Que No A Su Alcance De De Esas Personas Por Eso Es Que Pues Ni Modo De Todos Modos Hacemos La Invitación Para Que Este Quien Sepa Cosas Que Hayan Pasado Por Aquí En La Comunidad Pues Nos Inviten Nos Nos Digan A Donde Acudir Este Hay Un ¿Cómo Un Relato No Recuerdo Porque Lo Platico Hace Mucho Le Voy A Preguntar Bien Y Para El Próximo Domingo Si Quiere No Lo Echamos Es De 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 Un Fantasma Que Golpeaba Un Pelado Y Lo Aventaba Lo Sacaba De Su Casa El Pelota En Su Casa Y El Fantasma Le Salía Y Lo Golpeaba Y Lo Sacaba Los Golpes Y Lo Esa Le Pasó Más Que No Me Acuerdo Quien Ahí Va Bueno Ahí Les Va De Todos Mocos Puede Ser La Misma Puede Que Sea Otra Esa Esa Le Pasó A Don Felipe Don Felipe Era Un Señor Que Vivía Al Este Este Le Pertenece A Juan Calola El 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 Papá Del Presidente Y Entonces Este Pues Ahí En ese Lugar Ahí Vivía Este Señor Y Y Dicen Que En una Ocasión Este Tiraba Muchos Gritos No Se Alguien Que Ese Cuarto Ese Cuarto Se Lo Habían Rentado A Alguien Total Que El Señor Oían Gritos Del Otro Lado Que Ay Mamacita Que No Se Que Ay Déjenme Total Este Estaba Trancada La Puerta Y Le Dieron Hasta Que Quisieron Al Señor Entonces Ahí Estaban Esperando Que Abriera La Puerta Solita Se Abrió Y El Señor Pero Bien Golpeado En Esa Casona Pero Después De Que La Destruyeron Eso Fue Cuando Vivía Todavía La Profesora Panchita Panchita Rodríguez Era La Esposa De Don Felipe Y En Esas Ocasiones Le La Rodilla Yo Creo Que Una Cuarta Más Para Arriba Con Cinchos Como De Cinto Se Abrochaban Con Cintos De Piel De Cuerda Ese Relato Que Tengo Yo Lo Sacaban Golpice Para Lo Ventaban No Ni Al Corral No La Calle Era Pero De Bendito Acordarme Quien O A Lo Es La Misma Pero Deja Deja Preguntarle Ojalá Y Que Sea Otra Y Me Informar Bien De Cómo Estuvo Eso Porque Hace Muchos Años Que Me No Pues Bueno Este Ni Modo Nos Despedimos De Ustedes Y Pues Esperamos Que Nos Acompañen Hasta La Próxima El Próximo Domingo Vamos A ver Para Donde Vamos A Andar Y Ahí Les Avisamos Por Medio De De La Radio O del Face Si Este No Pues Muchas Gracias A todos Por Este Por Estarnos Escuchando Por Radio Patos Y Por Medio Acá del Facebook Y Aquí Un Saludo Al Chato Que Nos Acompañó Y Acá Estos Chavos Daniel David Y Juan Pablo Que Nos Acompañaron Un Rato Aquí Nos Estuvieron Apoyando Con La Iluminación Porque Ahora Panchito Se Puso El Ingeniero De Iluminación Fuimos Al Panteón Y Le Agarraron La Pata Y Ya Se Asustó Este No Pues Muchas Gracias Y Pues No Vamos A Echarle Ganas Saludos Antonieta Y A Todos Los Que Nos Estuvieron Este Escuchando Y Viendo Y Todo Y Pues Ahí Nos Vemos Para La Próxima Profe Y Pancho También Y Ahí Estamos Para La Otra Buenas Noches Listo